Petru se lavó las manos por la caída del precio de las acciones de Ecopetrol, hay que salir del capital fósil lo más rápido posible. El jefe de Estado aseguró que hay que encaminar al país a la economía descarbonizada. El 25 de septiembre del 2024, JP Morgan decidió bajar la recomendación de las acciones de Ecopetrol de E. Neutral a Infraponderar, fijando un nuevo precio objetivo para su cotización en Estados Unidos. Dentro de las razones, la compañía citó un desafiante entorno operativo, marcado por los constantes bloqueos de los grupos guerrilleros, las dificultades para aumentar los precios del combustible y la decisión de la refinería colombiana de no participar en los activos Crown Rock, que permitiría aumentar sus operaciones de fracking en el país norteamericano. Con esta decisión, el valor de la acción de Ecopetrol se desplomó en un 5,15% en la Bolsa de Valores de Colombia, BUS. El precio de cada título pasó de 1.940 a 1.840 pesos colombianos. Tras la reducción del precio objetivo de la acción de Ecopetrol, surgieron varias críticas sobre la política energética del presidente de la República, Gustavo Petrou, y de liderazgo de Ricardo Roa, presidente de la compañía Petrolera. Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores, en entrevista con la República, dijo que la medida refleja que Ecopetrol no tiene una hoja de ruta con potencial al alza, sino más bien una posibilidad de bajar aún más de los precios actuales. Para Andrés Duarte, gerente de Análisis Financiero de Corfi Colombiana, hay un impacto negativo en el corto plazo y no veo razones de peso para que haya una recuperación pronta a partir de las variables consideradas por JP Morgan, indicó al medio citado. Por su parte, el jefe de Estado publicó una fotografía en su cuenta de X en la que se lavó las manos, mostrando el desplome de los activos, que, según él, no es un problema originado durante su mandato, sino que lleva años ocurriendo. A propósito, acompañó la imagen con un fuerte mensaje en el que aseguró que, esta es la evolución de largo plazo del valor de las acciones de Ecopetrol. Registra los altos precios del petróleo. El boom petrolero de Colombia en el 2013 y el agotamiento del modelo fósil que denuncié y fue parte de mis afirmaciones de campaña, se lee en la publicación. En paralelo, Petro afirmó que la caída de las acciones de la empresa en los últimos 10 años valida su posición de luchar por impulsar la transición a energías renovables como eólica y la solar. Los datos ratifican mi orientación, hay que salir del capital fósil y transitar lo más rápido posible a la economía descarbonizada, donde Ecopetrol puede jugar papel central. En la misma línea, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, señaló que la caída del precio de la acción de Ecopetrol corresponde a un fenómeno mundial que no solo afecta al país. Todas las petroleras están cayendo, todas están registrando pérdidas y esto se debe a la caída en el precio Brent, dijo el ejecutivo, en entrevista con la FM. A su turno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la acción de Ecopetrol se encuentra en alza. Igualmente, sostuvo que la empresa está lejos de acercarse a un punto crítico, puesto que su peor momento fue entre 2012 y 2015, cuando la acción perdió el 20% de su valor, indicó. El jefe de cartera también insistió en que los movimientos de la acción son temas de mercado y de precio internacional, por lo que no descarta que haya cambios abruptos en el precio del activo de Ecopetrol, como fueron los casos de 2018 y 2019. Así las cosas, recordó que, la acción nunca ha recuperado los niveles de 5.000 dólares. 5.850 dólares fue su máximo histórico. Abajo incluso a los 881 dólares y nadie habló de un enorme desplome, concluyó.